¿Qué tal mi gente? Ojito con Fran Cuesta y con un experto de La Sexta. La Sexta explica que han estado debatiendo precisamente sobre la sentencia de la cadena perpetua de Daniel Sancho y avisan de cosas bastante importantes, bastante serias. Así que bueno, estad atentos porque la verdad, si Fran Cuesta ya puede preocupar al padre, en este caso a Rodolfo Sancho y a Silvia Bronchalo, yo creo que casi preocuparía más Javier Casado. Sobre la sentencia de Daniel Sancho y es que el hecho de recurrir, ¿vale? El hecho de recurrir puede hacer que incluso puede que se agrave la pena. Es decir que aquí en España normalmente cuando, creo, creo que cuando aquí uno recurre es para aminorar y si no es así, pues bueno, se queda la cosa como está. Pero es que en Tailandia no. En Tailandia es como tú estás abriendo el juicio a que pueda ser de nuevo ya no solo menos, sino mayor la carga en este caso. Si no, estamos hablando evidentemente de la siguiente escalón, en el siguiente escalón que estaría la pena de muerte, ¿no? Guau, la verdad que es extraño, ¿no? Acostumbrados a unas leyes aquí en España que ya os digo, se puede recurrir todas las veces que queráis y normalmente es para, digamos, se intenta con un recurso, con otro recurso, con un par de recursos que os suele haber y en esos dos recursos, pues bueno, si se puede conseguir algo, bien si no, te ha costado el dinero, el tiempo y el esfuerzo. Pero para nada puede ser para peor, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, a no ser que la otra parte sea la que recurra, claro, a no ser que sea la otra parte la que recurra, que bueno, en este caso ya dijo Juan Gospina que ellos veían bien la condena, que era lo que querían, que ellos no querían la pena de muerte por temas religiosos, tal y cual, que no consideraban que eso fuera necesario. Y bueno, vamos a ver primero la alerta de Francoesta y luego pasamos con Javier Casado, y bueno, que me parece bastante interesante lo que dice porque al final son personas que están informadas de las leyes de Tailandia y la verdad que nos da un poco norte de cómo puede ser, ¿no? Bueno, alerta de Francoesta y es que ha lanzado una serie de advertencias sobre la situación de Daniel Sancho, el joven condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, el presentador, quien conoce de primera mano el sistema judicial tailandés debido a la experiencia con su mujer Yuji, no ha dudado en expresar su preocupación en su opinión. La situación actual de Daniel Sancho es crítica y su estado mental es algo que sus padres deben vigilar muy de cerca. Sus palabras no han dejado indiferente a nadie, pero ¿qué pensará Rodolfo Sancho de todo esto? A ver, es verdad que es una persona débil, que se ha dicho que una tasa de mortalidad en los dos primeros años es algo que va a preocupar mucho a sus padres, pero que como entenderéis, a más de la mitad de los mortales en España, como poco, no le interesa mucho cómo va a acabar Daniel Sancho, sinceramente, ¿no? Lo único que no queremos es que acabe en España suelto, desde luego, ¿no? La experiencia de Frank en Tailandia estuvo en boca de todos durante mucho tiempo. En 2014 inició una lucha incansable para pedir la liberación de Yuji, la madre de sus hijos, quien fue encarcelada en su país por un delito de posesión de 5 miligramos de coca. La modelo pasó 6 años y medio en prisión antes de ser liberada en noviembre de 2020, lo que dio a cuesta una comprensión profunda de las leyes y el sistema penitenciario tailandés, con lo cual para mí es una persona totalmente válida para hablar de este tema. Ya luego, pues bueno, por su forma de expresarse y tal, pues os puede gustar más o menos, pero es una persona que va por derecho y tiene bastante libertad a la hora de hablar, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta este contexto, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo tendrían que estar muy pendientes de las declaraciones que ha dado el comunicador tras conocerse la condena de Daniel Sancho a cadena perpetua el pasado 29 de agosto. Franco está vuelto a compartir su perspectiva en su canal de YouTube, va advertido a los padres de Daniel sobre el estado emocional de su hijo. Según cuenta, una condena tan severa, especialmente en un país extranjero, con una cultura tan diferente puede tener graves consecuencias psicológicas para los prisioneros. Lo primero para un preso extranjero piensa es en quitarse la vida, escaparse o pagar para salir. O sea, fijaros las opciones que está dando Franco esta. Lo primero para un preso extranjero piensa en quitarse la vida. O sea, eso es lo primero. Pero evidentemente estamos hablando de que te encuentras en un entorno que ya de por sí no es el tuyo, que es en un sitio extranjero, pero con la diferencia de que ya no es en la calle, sino encerrado con otra cultura, con otra forma de pensar, con que nadie te entiende, con que eres distinto. Y encima el problema que conlleva de que, bueno, socialmente como que le cuesta, ¿no? Como que con cualquiera que tenga el más mínimo conflicto tiende a pelearse, ¿no? Bueno, Franco esta señaló a los abogados de Daniel Sancho. Franco esta también ha sido muy crítico con la estrategia legal de los abogados de Daniel. Considera que el equipo legal está perdiendo un tiempo valioso en recursos judiciales y que la defensa debería haber optado por una negociación más directa con la fiscalía tailandesa. Siguiendo su argumento, un acuerdo podría haber reducido la condena a 50 años, considerando que Daniel ya había confesado el crimen y colaborado con las autoridades. Podrían haber jugado la carta de la indemnización y el daño psicológico. A ver, está claro que para mi entender, ¿eh? Creo que Marco García Monte no ha hecho el trabajo que se esperaba porque todos, incluso ya los periodistas allí en Tailandia, tenían la psicosis de que iban a ser homicidio imprudente 6 o 8 años. Fijaros que todo el mundo estaba expectante por qué iba a suceder eso y al final no ha sido así, ¿no? Bueno, el espectrólogo, quien ha vivido mucha experiencia en Tailandia, cree que el enfoque de la defensa ha sido incorrecto desde el principio. Han venido de vacaciones a Tailandia y, bueno, básicamente lo que decía era que se los quite del medio y deje de estar ya con esos abogados que les está sacando los cuartos para nada. Bueno, vamos con la sexta. Bueno, de la sexta explica el programa. Además, Javier Casado, sobre la sentencia de Daniel Sancho, en Tailandia ha habido casos de recurrir y acabar en pena de muerte. El experto en cárceles tailandesa cree que la sentencia de Daniel Sancho se va a quedar como está, ya que dijo la única opción es que vaya para arriba y que la instancia judicial quiera pasarle a la pena de muerte. Este es el problema de recurrir en Tailandia con respecto a España. El problema de recurrir es que puede acabar peor en vez de quedarse como está o incluso aminorar, con lo cual es una opción que ellos saben que tienen, que pueden recurrir un par de veces y, bueno, ellos habrán dicho, mira, en el peor de los casos que no vuelva a caer la pena de muerte, la conmutan de nuevo a cadena perpetua y listo. Pero vamos a agotar los recursos. Entiendo también que va a ser económicamente muy costoso, que Daniel Sancho se ha dejado ya dinero por todos lados, incluso con Nilsson, con este tal Nilsson que le ha dado 10.000 euros, que al final han sido para nada porque ni ha testificado, ni ha podido, ni ha querido, o yo no sé al final qué historia ha pasado, pero está claro que al final le ha costado el dinero de una forma absurda. Entiendo que es la desesperación de Rodolfo Sancho. Y bueno, según Javier Casado, director de MAD34, una fundación que ayuda a presos españoles en cárceles extranjeras, habló en la sexta plica sobre la sentencia de Daniel Sancho por el crimen de Guñarrieta y expresó que considera que la sentencia se va a quedar como está porque, en todo caso, Dios no lo quiera, la única opción es que vaya para arriba y la instancia judicial quiera pasarle a la pena de muerte. En este sentido, Casado señaló que esto en España no se da, pero en Tailandia ha habido casos de recurrir y acabar en pena de muerte. Hay un caso de una policía tailandés que de cadena perpetua, él hizo recurso y se le puso la pena de muerte. O sea que está dando claros síntomas de que esto puede, o sea, está poniendo ejemplos de que esto puede pasar porque ya ha sucedido y no hace mucho, ¿no? Bueno, Subrayo Casado, quien apostilló quien siendo un juicio mediático, en seis meses la sentencia ya está firmada y lo normal es que si quieren recurrir, vayan a una instancia que será en Bangkok. Bueno, esto sería todo. La verdad que esto ya lo habían comentado, realmente no es nada nuevo, que pueda acabar peor. Creo que lo dijo Begoña Gerpe, la periodista, o sea, la abogada y youtuber. Creo que ya lo comentó, que puede empeorar el hecho de que vaya a recurrir. En fin, que hagan lo que quieran conveniente. Yo creo que la condena ha sido justa y la cuestión es a ver qué es lo que cumplen de esa condena. Esa es la otra cuestión y que lo iremos comentando a lo largo de los meses y de los años, supongo. Mi gente, os invito a suscribiros, que deis like, campanita importante para aviso de vídeos y directos. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.